Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermosa huipil llevabas llorona que la virgen te creí Hermosa huipil llevabas llorona que la virgen te creí Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermosa huipil llevabas llorona que la virgen te creí Hermosa huipil llevabas llorona que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 de azul celeste Ay de mi llorona 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 de azul celeste No dejaré de quererte llorona aunque la vida me cueste No dejaré de quererte llorona aunque la vida me cueste Dicen que no tengo duelo y odio de mi llorona que la virgen te creí ¿Por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo y orona ¿Por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona ¿Por qué me muero de frío? Tápame con tu rebozo y orona ¿Por qué me muero de frío? 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 Por qué me muero de frío? ¿Por qué me muero de frío? ¡Nos vemos! Vídeo